¡Continuamos con No Pierdas el Dinero! Y estamos de vuelta con más No Pierdas el Dinero y quedó pendiente antes de irnos a la pausa. El resultado, ¿cuánto dinero lograron recuperar en el último juego, platos giratorios? Empecemos por el equipo rojo. En este juego de mil bolivianos, ellos lograron recuperar un monto de... ¡97,60! ¡Nada! ¡Uy! No llegaron ni a 100, increíble. ¡Oh, my God! Les fue como en la guerra. Terrible, complicado. Terrible. ¿Qué sucedió con el equipo azul? Mil bolivianos en juego, ¿cuánto dinero lograron recuperar? Lograron el monto de... ¡148,80! Bueno, pasaron los 100. Igual, muy bajo, muy bajo el dinero que ambos equipos lograron recuperar. Veamos el acumulado del día hasta el momento. Dos juegos. Ahí está. Para el equipo rojo, el acumulado del día hasta ahora es de... ¡757,40 bolivianos! El equipo azul es un acumulado de 774,20. Ya mejor, ya mejor. Están muy parejos. Está para cualquiera, cualquiera de ambos, cualquiera de los dos colegios puede pasar a la gran final de mañana. Pero ¿sabes qué? Viajemos al corte, porque en el corte también pasan cosas aquí, no pierdas el dinero. Y obviamente surgen situaciones porque esto es una gran familia. Señores, la gente empieza a conversar, a tocarse un poco, a reclamar cosas. Vamos a ver estas imágenes, por favor, miren. No, 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 no. Esto pasó en el bloque anterior, donde Graciela tocaba un poco las abdominales del baby. Graciela, Graciela. Pero de pronto, pero de pronto, claro, empieza a haber reclamos por parte de Alejandra. ¿Cómo? Exacto. Miren, miren, miren. ¿Qué te pasa? Lobito no. Estuve piendo. ¡Ay, mamá! Ahí le está diciendo, ¿por qué te dejas tocar? ¿Por qué te dejas tocar? Ha servido. Yo no me he tomado estos abdominales. ¿Qué fue lo que me reclamó? ¡Sin vergüenza! Que sea la última vez que te toco. No, 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 para nada. No le estaba reclamando nada, pero sí... No parece. No, 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 en serio. No le estaba reclamando nada, pero sí le iba a Graciela. De que tenga, no sé, un poquito más de cinco dedos de frente, como se dice. Yo sé que ella está soltera y todo, pero debería respetar un poco. Porque, no sé, es como que aquí esté su cortejo, novio, su, no sé, lo que sea. Y que no tenga un poquito más de respeto, porque se supone que... Le molestó que le toquen los abdominales al baby. Eso. O sea, obvio que sí, digamos. No, es como que... No, 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 no. Un poco más de respeto. A ver, aquí va a hablar Graciela. Te amo, mi amor, le dice. Es parte del show, Alejandra, vos, ya que llevas mucho a la tele, deberías saber. A Baby lo veo como una mujer más, no sé cuál es el celo. Como una... Como una amigui. No le estoy tocando el hombro a mi esposo, por favor. No, no, no. Yo sé el show, pero ahorita, sa, sa, sa. No, 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 o sea, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo que llevo. A mí también me ve como una mujer, ¿no? ¡Ay, qué ira! Pero claro, mucha gente. Me parece el deseado un poquito, por favor. No me dejaron hablar, por favor. Lo que pasa es que quiero responder a Graciela. Sí, efectivamente, yo llevo más tiempo en la televisión. Y la verdad que por lo mismo que se hace el show, te lo digo a vos, vos no lo sabes hacer. Ahorita tu show es con todos los hombres, entonces, en serio, sacalo de tu show. Bueno, palabras necias, oídos sordos, la verdad que no me da más. No te queda más porque no sabes con quién te estás metiendo ahora. ¿Sabes qué? No te voy a dar más tele. Por eso, nada más te digo. Yo no estoy peleando, hombre, simplemente, simplemente estoy diciendo que tengas un poco más de respeto. Agárrate a cualquiera, pero te pido, por favor, que respetes esta parte, nada más que eso. Bueno, ahí está. Ya, ya, ya vamos a... Pero el baby... ¿El baby qué dice todo esto? ¿El baby qué dice? ¿El baby qué dice todo esto? ¿Qué dice todo esto, baby? Son todos los hombres sin vergüenza. ¿Se dio cuenta que lo tocaron o no? No, la verdad que no, pero aclarar que mi amor te amo muchísimo y mi corazón es tuyo y todo esto te pertenece. Los abdominales incluidos. Ella fue la que me hizo sacar abdominales, la verdad, porque me llevó al gimnasio Ale, así que todo le pertenece a él. Qué buenísimo. O sea, ella lo volvió así como es ahora. Antes de ir a comer me vas a hacer 100 abdominales antes de salir de la casa y ya salimos. Es cierto. Lo tiene duro en forma, caramba. ¿Es cierto que le hace eso? A ver si aprendes, Gabriela. ¿Qué antes de ir a comer le hace? Ahora voy a empezar a hacer eso. ¿Qué hace hacer 100 abdominales todos los días usted? La verdad que eso es después de comer. Ok, pero también estuvimos viendo. ¿Qué dice Mario? No, yo no dije nada, yo no dije nada. ¿Qué dice Mario? No, no, no. ¿Qué dice Mario? No, no, no quiere, no. No, mejor no. Pero en el corte también estuvimos viendo imágenes de el señor Guardián. Guardián del dinero, mira. Mire, mire, mire. Y también Graciela. Graciela no pierde el tiempo. Ay, Graciela, Graciela. Voy a ir con el guardián, permiso. ¿Qué haremos con usted? A ver, ahora ¿qué va a decir Graciela? Escúchenme, por favor, ¿por qué siempre piensan mal? Todos lo malinterpretan. Fui a felicitarlo y es su día, es día del niño. 12 de abril. ¡Eso! ¿Y qué le dijo exactamente cómo fue? Le dijo niño. ¿Cómo fue la felicitación, lindo niño? No sé yo, pero la verdad no la entiendo a Graciela que para por todos lados. Eso no le gusta. Está celoso. Oye, no se gusta lo celoso, no somos nadie, me estás celando. El niño, yo creo que tiene que hacer el chachaje en la cola, como se portó mal el nene. Y se portó mal. Venga, Graciela, por favor, venga un segundo. Chas, chas. Venga, se sienta acá, acá. Usted se sienta aquí. Venga, por favor, Joshua. Regáñelo. Por malcriado. Regáñelo públicamente, por decir eso. Niño malo, niño malo. Niño malo. Ahí está. Así tiene que echarse. Ahí. Como está Marquina. Y le pega, exacto. Joshua, por favor. No puedo hacer eso a nivel nacional, mi papi me va a pegar. Está lo malo. La verdad, yo estaba sentado trabajando y vino y me distrajo, digamos. Es que le pido hacer bien su trabajo. Pero es que realmente es el niño del programa, es el más joven, 19 años. Así que usted también mande un saludo a todos sus amiguitos, a los niños que hoy están en su día, 12 de abril del niño. Mando un saludo a todos los niños, igual que yo, que la pasen bien y disfruten mucho. ¿Qué es el mensaje favorita del niño? ¿Cuál sería? Pimpón es un muñeco, arroz con leche, lobito, un tema. La de Pimpón. Dale, dos, tres. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la manita con agua y con jabón. ¡Feliz día a todos los niños! ¡Feliz día, chicos! ¡Feliz día! Es todo chiste, chicos. Va a disfrutar, es un programa familiar para divertirnos. No tenemos que enojarnos, no hay que tomarse las cosas personales. Aquí estamos para cumplir sueños. ¡Vamos a jugar entonces! Exacto, el próximo juego se llama... ¡Cabeza de velcro! ¡Cabeza de velcro! Los competidores, usando un simpático gorro de velcro, deberán llegar a la mesa donde se encuentra el dinero. Usando únicamente la cabeza, deberán obtener la mayor cantidad de fajos para luego depositarlos en la caja final. Recuerden, dinero que cae al piso, simplemente se pierde. Muy bien, atención, porque se juega por mil bolivianos. ¡Cabeza de velcro! ¡Tres minutos! Tres minutos para cada equipo. Veamos cómo les va. Y ya saben la regla, dinero que cae al piso, simplemente... ¡Se pierde! Me gustó, esta vez me gustó. Están prendidos. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Cronomata en pantalla. ¡No pierdas el dinero! ¡Comienza ahora! ¡Vamos, vamos! A mí no me fue bien con este juez. A mí no me fue bien con este juez. ¡Ay, ay, ay! Sí, ¿verdad? A mí no me fue bien. Me tiró un cabezazo a la... Me lastimé. ¿Cómo no hace por lastimarse acá? No sé, pero me lastimé la ceja. Es difícil lastimarse con esto. Hay que apretar mucho para que pueda pegarse el dinero en el velcro, en la cabeza de velcro. Ahí está. Vamos, se va con dos. Eso, perfecto. Fernando. ¡Ah, mirá, tiene barra! Tiene barra. ¡Ay! Leo, que podría ser el doble oficial de Chapulí en Colorado. Está todavía, cuidado. Ahí todavía, ahí todavía. Eso, fuerte. ¡Ahora sí! Siguiente, siguiente. Vamos, vamos. Vamos, Chapulí. Sí, vuelta, vuelta, gire, gire. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Leo! ¡Mira, Leo! Muy bien, Leo. ¡Ay! Con cuidado, le dice la barra. Con cuidado. Primera vez que veo cuatro fajos en la cabeza de velcro. Es cierto. Será, será que llega. Sí, desde el cabezón. Tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se perdió uno, pero bien. Cuatro, excelente. Cuatro, cinco, sí, Leo. ¡Wow! Con Leo, siguen, 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 siguen. Vamos, está bien, está bien. Girando, girando, girando. Eso, vamos, girando. Vamos. No sé cómo tiene uno en el hombro, pero tiene uno en el brazo. ¿Cómo se pegó en el brazo? El señor es de... Igual se cayó. El brazo no vale, igualmente lo está diciendo. Vamos, velocidad. Velocidad, le tiene el equipo. Bien, Calé, bien, Calé, buen trabajo. Vamos, 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 vamos. Siguiente, siguiente, siguiente. Colegio Interamericano. Equipo rojo, vamos. ¿Qué se puede? Mil bolivianos están en juego en la cabeza de velcro. Vamos. ¡Ah, muy bien, Ale. Bien, Ale, excelente. Tiene bastante cantidad también. Quiere que hacerlo con mucho cuidado y no perder ningún trabajo. Vamos. Increíble. Muy bien, Alejandra. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Bien, siguiente. Vamos girando. Vamos girando. Gire, 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 gire. Eso, eso, vamos. Vamos, está bien. Está bien, vamos. Vamos. Eso. Eso. ¡Oh, qué pena! Siga, siga, siga. Todavía está. Adentro, 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 adentro. Queda uno, queda uno. Ahí está, siguiente, siguiente, siguiente. Vamos con los ojos claros. Dayana. Vamos, vamos, vamos. Uy, no se pega nada. No puede. Últimos 15 segundos, chicos, apuren, vamos. Ese queda anulado, vamos, sale el otro. 10 segundos. No puede levantar la cabeza. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, qué pena. Le cerró la cara. Le cerró la urna en la cara, Mario. Qué corrida. Guardián, por favor, coloque la urna con los contadores para que hagan su trabajo. ¿Cómo le habrá ido? No sé, no sé calcular con los ojos. Me pareció bien. ¿Sí? A comparación de las otras veces, creo que ahora sí le entendieron más al juego. Bueno, señores, es momento entonces ahora de que se cambien de lugar porque el equipo azul debe tomar la aposta para empezar a jugar por este juego que se denomina Cabeza de Velcro. Ahí vemos el reprise. Primera vez que veo tantos fajos en la cabeza de Velcro. Buen trabajo de Alejandra, perfecto. ¿Cómo le irá al equipo azul que ya está en posición? Como acaba de participar el equipo rojo, yo quiero aprovechar este momento para mostrarle a ustedes lo mejor del equipo rojo ayer. Adelante. Veamos. Vamos al equipo que representa el Colegio Interamericano. Y estamos hablando del equipo rojo. Rojo, rojo. Dale, rojo, rojo, rojo. Fernanda, Ken, Leo la Máquina, Alejandra, Dayana y Nelson. Bienvenido, Nelson. Vamos. Cuidadito, cuidadito. Ay, 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 mamá. No me pasas, joder, dale. Está sufriendo, se lee de la casa. Cabeza, torre. Colegio Interamericano, vamos. Ay, mamá, la barradita. Estamos muy contentos del primer juego que ganamos y vamos a meterle con más ganas para ganar. Muy contentos porque logramos pasar al otro colegio y con fe de que vamos a ganar y poder conseguir nuestro sueño. Que un Interamericano, bien, que perfecto. Ahora sí. Vamos, vamos. Siguiente, siguiente, vamos. Chicos. Hasta el momento. Si no me equivoco, ningún paso fuera, chicos. Ninguno. Ninguno. Ahora. Efectividad total hasta el momento. De lanzarlo. Bien. Bien. Llegó tambaleando, pero llegó. Nelson, buen trabajo. Ay, qué doloroso. Equipo Rojo, el día de ayer ganaron, pero hoy, lamentablemente, no pudieron acumular la máxima cantidad de dinero. Mañana enfocados, mañana enfocados en una sola cosa, llegar a la gran final. La verdad es que sí, ese nos metió de llegar al final, pero estamos con todas las pilas puestas. Vamos, equipo Rojo. Vamos que se puede mañana a darlo con todas las semillas finales. Equipo Rojo, representado por el Colegio Interamericano, ha logrado acumular en este día 2.774,80 centavos. Bien. Bien, el equipo Rojo. Bien. Felicidades, se nota el esfuerzo del Colegio Interamericano, pero ahora hablemos del equipo azul que ya está listo, en posición para dar paso al siguiente juego. Cabeza de velcro. Cuando usted quiera, Carlitos, comenzamos. Perfecto. Dedito arriba, por favor, el baby. Cronómetro en pantalla. No pierdas el dinero. ¡Comienza ahora! Cabeza de velcro. No pueden retirar la cabeza del mesón. Vamos. Ahí, 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 ahí. Perfecto, nos ha quedado con mucho cuidado el baby. Ahí vamos con el baby. Las abdominales hechas por Alejandra. Vamos, baby. Vamos, baby. Cabeza de velcro. Líganse, siguen, vamos, vamos, vamos. Vamos con el siguiente, vamos, girando, girando, girando. Perfecto. Bien, Ángel, bien, Ángel. Espacio, espacio le pide la gente. Vamos, Ángel. ¿Qué dice la barra? Azul, azul. Eso. Bien, Ángel. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, más rápido. Ay, sigue teniendo. Dele fuerte. Arriba, acá de vos. Sigue uno. Siguiente, siguiente, vamos, vamos. Vamos, ahora sí. Vamos, girando, 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 girando. Vamos, Iván. Perfecto, Iván. Vamos, Iván. Vamos, Iván. Dale, dale, eso. Vamos, vamos. Esa es la política que tiene con la cabeza, es interesante. Recibiendo indicaciones del baby, Iván Nixon. Vamos, vamos, vamos. Sí, y vamos, más fuerte. Retire todo el dinero, vamos. Y vamos, Iván, falta uno. Ahí va, siguiente, vamos. Vamos, girando. Claro, ya no va. Ya no va. Ya no va, le dice el baby. Vamos, es el turno. Vamos. De Dayana. Ahí está. Ya tiene. Vamos. Bien, Dayana. Suave. Suave, le ríe. Excelente. Cinco bajos en la cabeza. Perfecto. Bien, Dayana. Vamos, vamos, vamos. Parece que le queda un poco grande el chulito. Vamos, 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 vamos. Dale, Dayana. Bien, Dayana. Buen trabajo. No pierda ninguno, vamos. No pierda ninguno, no pierda ninguno. Sí, sí, sí. Ahí, el otro más. Girando, tirando. Falta uno más. Izquierda, izquierda, izquierda. Se está subiendo, ahí va. Siguiente. Sacuda, sacuda, eso. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Girando, girando, girando. Turno de Graciela. Vamos, Graciela. ¿Cuántos bajos tiene? Tres bajos. Tres. Yo no soy grillero. Perfecto, vamos, Graciela. Yo no soy grillero. Yo no soy grillero. El zigzag, el zigzag. Hasta llegar a la lámfora. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, concentrados. Y esto va dedicado al ciclón del camino. El trotinero de Trotinero. Todo lo siguiente. ¡Vente! ¡Vente! ¡Dímelo, Rilo! Turno de la soñadora representante del colegio hacia la cumbre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, con lo justo! Con lo justo. Guardián, por favor, alcance la urna a los contadores para que hagan su trabajo. Bien, ¿eh? Bien, el equipo azul. Muy bien. Muy bien. La verdad que gran trabajo, gran producción. Y en este momento a contar el dinero. Ahí vemos todo el dinero recuperado. Dinero que está en la ámfora. Y empezamos a contar mientras vemos el reprise del equipo azul. Está contabilizado el equipo rojo. En este momento los contadores están fiscalizando al equipo azul. Pareciera ser que un poquito más el azul metió, ¿no? Al parecer, al parecer. Sí, sí, sí. El equipo azul parece que hizo un mejor trabajo en este juego. Cabeza de velcro. Hay que ver el resultado. Mil bolivianos paramos equipos. Y ya estaremos viendo el dinero recuperado de ambos. Estamos en condiciones de informar al público y a cada uno de los equipos. ¿Cómo está hasta el momento? Un marcador muy reanido. Demasiado. Muy pocos bolivianos de diferencia entre uno y otro. Hoy estamos viviendo para que la gente sepa la semifinal. Hoy se define un equipo vencedor. Será el colegio interamericano. Será el colegio hacia la cumbre quien pase a la gran final del día sábado. Está para cualquiera. Hasta el momento llevamos tres juegos. Todavía tenemos más programa. Pero es muy importante recuperar la mayor cantidad de dinero. Colegio que termina el programa la semana con la mayor cantidad de dinero recuperado. Del total que son 25.000. Mañana viene la final. Mañana se enfrenta en las diferentes pruebas y juegos. Y será el campeón de la semana. Así como sucedió con la familia Céspedes. Ahora sí. Llega el momento de conocer cuánto habrá acumulado en esta oportunidad el equipo rojo. En este juego de mil bolivianos. Ellos lograron recuperar un monto. De. Doscientos setenta bolivianos. Doscientos setenta. No celebran. No están muy conformes por lo visto. Atención. Mil bolivianos. Fue el monto con el que comenzó cada uno de los equipos. Y el equipo azul. Logró recuperar el monto D. Trescientos ochenta bolivianos. Ahí van. Ahí van. Atención. Estoy ansioso por saber cuál es el acumulado por cada uno de los equipos en este programa. Va a aparecer en pantalla. La placa con el acumulado de cada uno de ellos. Equipo rojo. Hasta el momento tiene acumulado en este programa la cantidad de mil dos mil veinticiente con cuarenta bolivianos. El equipo azul tiene un acumulado de mil ciento cincuenta y cuatro coma veinte. Bien. Este es el acumulado del día. Por Dios. Pero esto continúa. De verdad que está para cualquiera. Muy reñida la competencia. Y en casa ya de una vez vaya viendo su favorito. Vamos a la pausa. Y enseguida regresamos con más. No pierdas el dinero. Ya volvemos con No pierdas el dinero.